¿Dónde estás, mi amor? Volte a verme. Pero volteame a ver. ¿Dónde estás? ¡Ay, qué padre, amor! ¿Dónde estamos la torre? ¡Ay, mi vida, esta es la torre! Giro a la izquierda. Como que nos pasamos a la alta, ¿no? Sí, sí, ya, ya atrás. ¿Dónde estamos, amor? Está grabando, ¿eh? ¡Papi! ¡Papi! ¡Papi!